María, mírame María, mírame De la madre, mírame Cerca de él Ya en negro que está María, tú me vengo Que tengo miedo No sé si Tengo mis ojos misericordiosos Entre la corazón Entre la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará María, mírame De la mano llévame Cerca de él Él me quiero quedar Madre austré María, mírame, María, mírame, María, mírame, yo también me voy a dar. María, mírame, 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 déjame, 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 yo me quiero quedar. Madre, acudirte junto a tu niño y hasta tu ser Y con tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un bebé María, 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 María En tus brazos quiero descansar.